La agenda de mínimos comunes entre el gobierno y el Congreso parece ir agregando cada vez más temas para la oposición. Hemos solicitado incluir una agenda de trabajo en reparación a las víctimas de la violación a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno de Piñera. La agenda de mínimos comunes acordada entre la moneda y la presidenta del Senado incluyó cuatro temas. Ayudas económicas a las familias, a las pymes, medidas sanitarias y eliminar algunas exenciones tributarias. Sin embargo, algunos desde la oposición han pedido sumar temas como un capítulo sobre derechos humanos, idea que en todo caso no genera consenso. Empezar mínimos comunes no es tratar todos los temas, solamente temas que van en salvataje a la grave crisis que están viviendo los chilenos. Temas como los derechos humanos que son tan válidos no forman parte de estos mínimos comunes. Nos referimos al tema general de los derechos humanos, dentro de los cuales obviamente algunas organizaciones han planteado el tema de los indultos, pero es el tema general. Yo creo que sí que lo haría, lo haría algo más complejo, si efectivamente lo podría demorar sobre todo. En medio de la polémica la presidenta del Senado salió a contener la presión y reafirmó el acuerdo original con la moneda. Esta es una conversación de más largo plazo, no forma parte de estos mínimos comunes. Los pilares que hemos convenido en estos mínimos comunes con el gobierno tiene que ver con ayudas sociales muy concretas para enfrentar una situación tan dramática que hoy viven millones de familias. Nosotros hemos señalado que se requiere ir en ayuda a las familias y las pymes hoy, en el corto plazo, y en ese sentido estos mínimos comunes los hemos entendido siempre, justamente como eso. En la semana otros dirigentes opositores ya habían pedido sumar a la agenda el royalty a la minería y el impuesto a los superricos, temas que serán analizados este sábado entre representantes de los partidos del sector y organizaciones sociales.